Runda Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Bebiéndonos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor no íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Más arriba hacia el pasado le dijiste adiós Loco, lo que se fue No hace falta, falta Loco, lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos Que no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta, más adicional Más mesmo Chiquenses Chiquense Chiquenme Chiqui Chiquenme Chiqui 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 Is Chiqui Chiquii Chiqui Chiqui Que sigue, que sigue mi te sigo Sí que me 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 te sigo ¡Suscríbete al canal!